Un fatídico accidente cobró la vida de cuatro personas, tres de estas eran menor de edad. Los hechos ocurrieron en San Marcos Carazo el fin de semana, luego de que en el camión donde viajaban alrededor de 15 personas en un paseo familiar se les ponchara la llanta, lo que posiblemente ocasionó la tragedia. La policía aún no ha brindado resultados de la investigación de este accidente. Según medios locales, el camión era conducido por el señor Brandon Steven Calero Espinosa, de 26 años de edad. El resto de las personas que viajaban en el camión resultaron lesionadas. El más reciente informe de tránsito nacional reporta 16 fallecidos por accidentes en la última semana. Correspondiente al periodo lunes 25 de abril al domingo 1 de mayo. Destacamos que en el 88% de nuestros municipios no se registran personas fallecidas en accidentes de tránsito. Ocurrieron 810 colisiones. Resultaron 16 personas fallecidas y 36 lesionadas. En relación a la semana anterior, incrementó en una las personas fallecidas. Afectados, nueve pasajeros, seis conductores y un peatón. Las principales causas, nueve por exceso de velocidad, cinco en estado de ebriedad y dos por otras causas. Vilma Reyes, jefa de tránsito, dijo que el exceso de velocidad y el estado de ebriedad continúan siendo la principal causa de las accidentalidades. Recuerde, la embriaguez es la principal causa de fallecidos en accidentes de tránsito. Si toma, no conduzca. A los motociclistas y ciclistas, usen siempre el casco de protección y los chalecos reflectivos. A los peatones, en la vía pública, caminen con prudencia y con responsabilidad. Antes de cruzar la vía, observen a ambos lados. A los conductores, prestar especial atención en la vía pública ante la presencia de peatones. Disminuyan la velocidad y tengan máxima precaución. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.